¿Cómo surgió en usted la necesidad de hacer este documental? ¿Cómo surgió en usted la necesidad de hacer este documental? El vallenato es la manifestación cultural de un conglomerado social que hunde sus raíces en lo precolombino hasta la modernidad. Nosotros somos herederos de la música, de la poesía española del siglo de oro. Somos una de las pocas músicas folclóricas de América que conserva todavía la estructura básica de la poesía española, de los cuartetos octosílabos, de los coros y estribillos. Pero además de eso, hemos tenido influencias africanas, influencias indígenas. Y hoy en día hemos también explorado nuevas formas de expresarnos, de construir nuestros mensajes cantados. Y lógico, esto ha impactado a nivel nacional. Y hoy en día tenemos la fortuna de haber conseguido que el vallenato sea declarado, en primer lugar por el Ministerio de la Cultura como patrimonio de la nación. Y posteriormente, a través de un trabajo muy de cuatro años de un grupo de investigadores vallenato, logramos conseguir que la UNESCO lo declarara Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Paseo, Merengue, Pulla y Son, son los cuatro aires principales de la munición de vallenato. Ahora con la degeneración que sufre en casi toda la cosa, el vallenato también se ha degenerado un poquito y ya hay algunos sinónimos de esos aires que han ido progresando, dando pasos diferentes. Hay aires vallenato que ya se están convirtiendo en otra clase de música, pero eso también es conveniente porque se va universalizando la música. Lo bonito es que se conozca en el estado primario en que nacemos nosotros, para eso estamos aquí. Pues esa es la idea precisamente, el vallenato es la música de Colombia hoy en día, es la música más escuchada en Colombia y eso se sabe por las cifras de escuchas en plataformas, en YouTube, en Internet. Es decir, la música de Colombia es el vallenato. Lo que pasa es que una cosa es yo saberme las canciones y otra es saber qué es el vallenato. Y lo que queremos aquí es que la gente se enamore más del vallenato sabiendo de dónde viene. Una cosa es cuando yo me sé una canción y otra cosa es cuando sé por qué se compuso. Todos sabemos y hemos oído que el vallenato es poesía, que las letras del vallenato son muy bonitas. Y eso es verdad y todos somos testigos de eso y en parte por eso estamos enamorados del vallenato como país. Pero el vallenato hay que saber también de dónde viene, de dónde vienen los instrumentos, de dónde viene la trifonía vallenata, cómo llegó el acordeón, a qué le componen, qué los inspira. Y como decía Escalona, decía que era mejor el cuento de la canción que la canción misma, que es algo que nos cuenta en el documental Ivo Díaz. Entonces, al final es eso, es enamorarnos del vallenato por lo que es, por su profundidad, por sus letras, por su poesía, por sus inspiraciones, no solamente por su ritmo. Y eso es la intención de este documental. ¿Cuál es la importancia de documentales como leyenda viva para el patrimonio y para el cine colombiano? En este momento nosotros debemos adaptarnos a los nuevos cambios tecnológicos y la forma más rápida de llegar a los amantes del folclor o amantes de la cultura en cualquier parte del mundo, es a través del video, a través del cine. Ya esto no es nuevo, esto lo inventaron hace muchos años los mexicanos y se tomaron el mundo. Cuando los grandes países del mundo estaban metidos en una guerra, en la Segunda Guerra Mundial, los mexicanos se metieron a hacer otra cosa, a hacer su propia industria cinematográfica y se tomaron todos los países de habla hispana. Entonces, esto no es nuevo, pero tenemos que adaptarnos a estas nuevas condiciones. Nos parece importante, por eso estamos acá, viendo precisamente, pues, haciendo presencia viva aquí de cómo es el protagonismo en la música y cómo se está difundiendo, no solamente acá, sino en el mundo entero, nuestra música. Bueno, la importancia que tiene es para que los jóvenes de hoy se den cuenta cómo viene trascendiendo, cómo viene evolucionando nuestra música vallenata, que gracias a Dios es el patrimonio inmaterial de la humanidad y se den cuenta el valor que tiene y ojalá todos los colombianos y los gobiernos que están, los que vienen, estén pendientes de nuestra música porque esta es la leyenda viva de nuestra música vallenata. ¿Qué significa para usted ser considerado una leyenda viva del vallenato? Bueno, yo creo que de pronto es un honor inmerecido, pero yo creo que leyendas son aquellos que escribieron las primeras páginas de nuestra música, esos grandes juglares que recogieron de la naturaleza tantos sonidos, tantas vivencias y tuvieron esa capacidad de transmitírsela a sus generaciones. Nosotros hacemos parte de esas generaciones que recibimos todo ese legado y que hemos tratado de mantenerlo vivo. Indudablemente que es un orgullo poder hoy decir que seguimos representando ese legado, que seguimos transmitiéndolo mientras Dios nos dé la licencia para hacerlo. Seguiremos cantando, seguiremos haciendo canciones, seguiremos haciendo música. La que nosotros sabemos hacer, la que la vida y la naturaleza nos ha regalado, es un orgullo poderlo hacer y ser considerado una leyenda pues ya es un triunfo para lo que hemos aprendido y para lo que de alguna manera a través del tiempo hemos tratado de continuar, eso que aprendimos de nuestros juglares. Muy orgulloso, muy orgulloso porque lo que venimos haciendo ya no merecíamos esto hace rato y hay que darle gracias a Dios a las personas que nos han tenido en cuenta para hacer esto. En Vallenato tenemos varios ejemplos de dinastías, Caso Díaz, Caso Zuleta, Villazón, Oñate, en su caso el Díaz. ¿Qué tan difícil es lograr hacerse un nombre más por su talento que es innegable, incuestionable, pero sí que la gente de pronto lo relaciona con su padre, no le pasa la mayoría? No, sí, a mí, yo creo que a muchos, a muchos de los exponentes de la música de Vallenato nos pasa siempre, nos reconocen o nos encasillan por la historia musical de nuestras familias, nuestras familias musicales que en el Vallenato pues todo el mundo habla de las dinastías musicales, de las dinastías de Vallenato. Sí, somos muchos los que hemos heredado el tema musical, lo llevamos en la sangre, lo hemos transmitido, hemos tratado de mantenerlo, pero también ha habido muchos que de pronto no vienen de familias musicales tradicionales, pero tienen ese sentimiento, lo recogen de la naturaleza, de todos esos sonidos que la misma vida nos ha dado. Y son muchas, son muchas las escuelas musicales, empíricas además, porque eso es algo que lo recogemos del aire, de la tierra, del agua, de la vivencia y lo hemos transmitido. Afortunadamente, no sé, será que nacimos en un espacio donde eso se nace como la hierba silvestre. ¿Qué se va a encontrar la persona que venga a partir del 21 de julio a ver Leyenda Viva? Pues se va a encontrar con casi dos horas de diversión, dos horas de música, dos horas de oír canciones que se saben y dos horas de aprender, porque van a disfrutar, pero van a aprender del Vallenato, van a ver de dónde viene el Vallenato, qué es el Vallenato, para dónde va el Vallenato y las problemáticas que tiene el Vallenato actualmente. Y eso, esa es la idea del documental, no es solamente ir a oír la música, sino también a aprender, porque si aprendemos nos vamos a enamorar más del Vallenato. Hay que invitar al público que venga y agradecerle a los que están acá presentes a que hayan venido a presenciar lo que es esta bella expresión de nuestro querido Bayupar, de la música Vallenata. Bueno, para los oyentes de Sin Exagerar, un saludo muy especial y una invitación para ir a ver Leyenda Viva en los teatros a partir de julio 21. Leyenda Viva, el alma de un pueblo, es una película que le hace un homenaje a nuestra música colombiana, a nuestro Vallenato. No se la pierdan en teatros. Claro, sin exagerar, no exageremos las cosas, pero lleguemos, lleguemos a las salas de cine, lleguemos a explorar las nuevas tecnologías y aprender, aprender, porque indudablemente se nos convirtió en una forma de aprendizaje muy importante. Bueno, quiero extenderle una invitación a todos los seguidores de la música Vallenata y los que no son para que vengan a conocer el documental de la Leyenda Viva del Vallenato este 21 de julio. Los espero con mucho amor, con mucho gusto y disfrútenla. No, sí, a todos los televidentes, a todos los amigos que tienen la oportunidad de mirar este programa, decirles que Leyenda Viva encarna la historia de la música Vallenata. No se la pierdan.